La ley de atracción promete llenar nuestras vidas con abundancia y plenitud al alinear nuestras energías con el universo. Sin embargo, hay hábitos inadvertidos que pueden erosionar sutilmente esta poderosa fuerza, bloqueando el camino hacia nuestros deseos y bienestar. Esta guía ilumina estos obstáculos, ayudando a despejar el camino para desbloquear el verdadero potencial de la ley de atracción en nuestras vidas. Hábito 1. Descuidar el momento presente. Descuidar el momento presente se convierte en una barrera monumental para aprovechar la potencia de la ley de atracción. Muchos quedan atrapados en las sombras de su pasado o en los sueños del mañana, sin darse cuenta de la vibrante riqueza del día de hoy, que permanece inadvertida y sin tocar. Pero es en el aquí y ahora donde la vida realmente se despiega. Dentro de cada fugaz momento yace el núcleo de infinitas posibilidades, una riqueza de oportunidades lista para ser aprovechada. Tomar nota de la importancia del presente, dejar de vivir en el pasado o el futuro. Hábito 2. Aferrarse al dolor del pasado. En el núcleo de la psique humana reside una compleja red de recuerdos, experiencias y relatos que dan forma a nuestra identidad. Sin embargo, existe una peligrosa inclinación a aferrarse al dolor, las identidades y las historias de sufrimiento pasado que dejan profundas huellas. Este apego al dolor proviene de la necesidad del ego de encontrar identidad y significado en estos relatos de lucha. Se convierte en una prisión autoimpuesta donde los pesares del pasado dictan nuestras acciones presentes, oscureciendo cada esfuerzo. Promover la liberación del dolor pasado para no dejar que afecte el presente. Hábito 3. Culpar y crear narrativas negativas. A menudo, es más conveniente culpar a otros o inventar historias que nos pinten como víctimas perpetuas. Estos patrones surgen de la identificación con la mente y su pensamiento constante, donde los factores externos o eventos pasados son constantemente responsables de nuestras circunstancias actuales. Este ciclo de retroalimentación negativa no sólo obstaculiza nuestra capacidad para manifestar deseos, sino que también los sumerge en un mar de energía negativa. Promover el cambio de enfoque de culpar a encontrar soluciones en el presente. Hábito 4. Búsqueda implacable de más. La búsqueda implacable de más deja atrás una sensación de vacío, como lo describe la frase, el ego nunca está satisfecho y siempre quiere más. Este deseo insaciable a menudo genera una sensación de insatisfacción constante, oscureciendo el brillo incluso de la riqueza más opulenta. En este ciclo, la verdadera abundancia y prosperidad se entierran bajo el peso de los deseos mundanos. Promover un cambio de enfoque hacia una visión que trascienda las ganancias materialistas. Hábito 5. Ignorar la conexión interna. Ignorar la conexión interna y la conciencia propia es un peligro al que muchos sucumben, mientras buscan logros externos. Esto los aleja de su verdadera esencia y de la abundancia ilimitada de la vida. Descubrir el yo verdadero implica enfrentar las vulnerabilidades y dejar atrás las barreras impulsadas por el ego. Promover el autoconocimiento como clave para la alineación con la ley de atracción. Hábito 6. Dar sin expectativas. Abrazar el hábito de dar sin esperar nada a cambio es crucial para alinearse con la ley de atracción. A menudo, caemos en la trampa de dar con expectativas de reconocimiento o recompensas, distorsionando la esencia y el flujo del verdadero acto de dar. Promover el dar desde el amor y la abundancia, sin esperar recompensas. En resumen, la ley de atracción es mucho más que un simple deseo de manifestar cosas materiales. Se trata de un viaje interior que implica enfrentar nuestros hábitos perjudiciales, abrazar el presente, soltar el dolor pasado, dejar de culpar a los demás, cambiar nuestro enfoque y aprender a dar desde el corazón. Al hacerlo, podemos desbloquear la verdadera abundancia y maestría en la manifestación en nuestras vidas. La clave está en recordar que la ley de atracción se encuentra en la intersección entre nuestra energía interior y la del universo, y sólo cuando alineamos esas energías podemos experimentar su poder en su máxima expresión.